Es un campeonato distinto a lo que veníamos jugando últimamente, cada punto es importante y sin duda partir ganando desde la primera fecha va a ser fundamental para nosotros. Estamos mentalizados en eso, en ganar toda la fecha y para eso hay que empezar partido porque al final cada punto va a ser importante cuando saquemos las cuentas finales. No es algo que se ha hablado, pero lo hice el año pasado, me tocó ahora también un par de minutos y al final lo que uno siempre quiere es aportar. Si me toca hacerlo por cualquier lado uno tiene que tratar de hacerlo mejor y obviamente uno acomodarse a lo que pide el técnico y lo que necesita el equipo. Este campeonato es lo que aspiramos a salir campeón y para eso necesitamos ganar del primer partido, salir a ganar del primer minuto, eso obviamente no hay excusa, nosotros sabemos lo que se nos exige y como te digo, capaz que no se llega en el mejor rendimiento por ser la primera fecha pero más allá de eso tenemos que ganar, nosotros no podemos regalar partidos, no podemos regalar fechas y para eso la mentalidad es que este domingo hay que empezar y hay que empezar ganando. Sí, no solo el 10, sino todo el equipo, todos los compañeros tienen presión porque es normal, estamos en la institución, en el equipo más grande de Chile y lo logro tiene que ser salir campeón siempre, no existe segundo puesto como lo digo, así que las presiones son para todo, yo la verdad que me he sentido muy cómodo desde el principio, para mí jugar al fútbol no es una presión, sino yo creo que soy un agradecido a Dios por tener la oportunidad de ser futbolista, de jugar en este club, entonces trato de aprovechar todas las oportunidades al máximo y como digo, jugar al fútbol es lo que medianamente sé hacer y lo hago con muchas ganas y sin presiones. El profe prácticamente está jugando con cuatro delanteros, la verdad que es un esquema muy ofensivo, solamente nos pide que a la hora de recuperar la pelota colaboremos con los compañeros, porque si no se hace muy difícil para ellos, pero es un planteamiento muy, como lo digo, muy ofensivo, el profe en todos los partidos, en cualquier cancha va a intentar que salgamos a atacar, es más, el domingo no pensamos salir a defender, vamos a atacar desde el primer momento, vamos a intentar presionar arriba, y esa es la idea, cuando no tenemos la pelota, intentar presionar lo más arriba posible, ser un equipo corto, no dejar mucho espacio y cuando tenemos la pelota, ser profundo. Bueno, me tocó ir a jugar con Unión, la verdad que es muy duro jugar allá, es muy difícil, se sufre la altura, se sufre, no es broma, y el otro día tuve la oportunidad de verlo jugar con O'Higgins, que O'Higgins es un equipo que también corre, presiona mucho, físicamente un equipo que está muy bien, y Correloa lo superó totalmente, en el primer tiempo fue muy superior, podía haber hecho mucho más goles, lo que veo es un equipo que tiene mucha actitud, que presiona en campo rival, que intenta no darte espacio, pero nosotros hemos trabajado esta semana pensando en el partido, y ya sabemos cómo contrarrestar ese problema.